No se han ido del todo Ya no podremos su risa local Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si algo vuelvo a dejar pasar Aunque hoy ya no están más aquí No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aun con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran ya Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres Ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo No se han ido del todo Ya no hay sufrimiento Y no existen más lágrimas No hay vacíos, ni hay soledad Son libres como el viento No hay vacíos, ni hay soledad No hay vacíos, ni hay soledad No hay vacíos, ni hay soledad Ya no hay vacíos, ni hay vacíos, ni hay soledad No hay vacíos, ni hay vacíos, ni hay soledad En el Nuevo que dice San Pablo Si vivimos, para el Señor vivimos Si morimos, para el Señor morimos Si a que vivamos o moramos Somos del Señor Hasta hace dos mil años Así era Dios ya tenía un plan No había nada improvisado Con una lágrima de alegría Volver a Jesús Jesús le entiende perfectamente Los dos vengan al Espíritu El Espíritu dice Yo me encargo Que es por siempre que se encarga de todo Tomás Jesús Y lo coloca en el vientre De la más hermosa De las mujeres Nace como un niño común y corriente Si tú y yo lo hubiéramos conocido En Belén En Egipto, el emigrante Porque fue emigrante En Nazaret Lo último que hubiéramos pensado Si ese chiquillo era Dios Ni conchocho Los comiamos eso Llega una edad Los treinta Y comienza su vida Le da un beso a su mamá Pasa por la tumba de José Que ya estaría Para ese momento Había partido del cielo Va con Juan Se deja bautizar Se va al desierto De luna de miel Porque en el desierto Dios me enamora Y cuando regresa Ni es lo mismo Ni es igual Nadie ha hablado como él A los más pequeños A los más cercanos Sana, dura Ayuda Consuela Se cansa Pana tormentas Dice cosas que nadie Ha dicho nunca Dice cosas que no se le entienden A mi nadie me quita la vida Y yo la voy a dar Y la voy a recuperar Desde ese día Dicen frases como Nadie ama más Que él que da la vida A los dos amigos Y no se queda en la frase Lo hace Sorpresa Se habrá llevado el verdugo Cuando no tuvo que jalar la mano Se lo ofrecieron A Jesús Cuando ¿Quién mató a Jesús? Él se ofreció Muere Cuando muere la tierra tierra Aquí él desplica la creación Que su creador Acaba de morir Dice la tradición de la iglesia Que eso lo sabemos Todos los padres de la iglesia Que Jesús descendió A los infiernos Fue a la misma Central del mal Siente sin palabras No te quede por qué Toma un libro Donde está tu nombre Y el mío Lo abraza Sale de ahí Ve a las viejas generaciones Síganme Soy el Mesías Que están esperando Se vienen todos atrás De la derecha Y le da un codazo Jesús le dice No te dije Que nos viremos En el paraíso Cuando entra finalmente El padre Que viene en la eternidad Tuvo que esperar 48 horas humanas El domingo Al mañana Sonríe Con una sonrisa Que no se le diría Desde la creación Una luz total Una luz completa Sale de su rostro El espíritu la toma Y le siente Con esa fuerza inexplicable A una cuevita A las afueras Que tenemos a ver La tierra vuelve a temblar Pero ahora Porque está pariendo La roca rueda Como una carita Y él sale caminando Con una sonrisa Que lo dice todo Ahora él tiene La última palabra Todo el poder Que el cielo De la tierra No sé si me estoy Estoy diciendo Quisiera ser más Que aromático Pero no lo soy Lo que estoy diciendo Es que nuestro Jesús De Nazaret Nuestro Jesús De Nazaret Está vivo ¡Aplausos! ¡Aplausos!